Yo soy policía, yo soy policía, vos quién sos, vos quién sos, quién sos para estar filmando una fiesta así, no, yo soy policía, no puedo estar filmando eso, ¿me entendés lo que te digo? ¿Cómo va a estar filmando? Hola. ¿Te das cuenta el dolor de las caminas acá? ¿Te das cuenta de eso? ¿Está señor, está? Entonces nos podés filmar eso, ¿cómo vas a publicar acá? ¿Cómo va a seguir filmando todo el dolor de un accidente? ¿Y si no se enoja conmigo? 30 minutos hace que lo llamé, si vas a publicar algo yo lo llame, yo vivo en Goya, soy de Goya, 30 minutos, 30 minutos hace que lo llamé a la cuarta, la segunda, la tercera, llamé a todos. Sí, hola, ¿escuchás? Acá de la Neusta, unos dos kilómetros al sur, Neusta y Ruta, dos kilómetros al sur. Sí, antes de la bomba, antes de la bomba, dos kilómetros antes de la bomba. Bueno, de ahí dobla tu izquierda. Listo, está. Caminando por favor por el costado, por el costadito, bien por el costado, caminando por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.